bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo Dragon Ball Legends bienvenido a todos bienvenido a todas y bueno pues en este vídeo vamos a tirar la última single de Sparking garantizado del UST 17 donde bueno pues buscamos al cooler o al freezer a poder ser me gustaría más el freezer el joder iba a decir freezer y el cooler me gustaría más el cooler que el freezer lo veo más tanque y más fuerte aunque el freezer también es bastante bastante bueno ya está rojo pues da bastante bastante juego y bueno como novedad en la comunidad pues puse un pequeño comentario que bueno de darme vuestra energía a ver si así pues hay más chance de poder de poder sacarlo no que me deis vuestra suerte básicamente pero bueno no hemos llegado a los 200 likes pero sí hemos llegado a 155 ahora mismo tenemos y la otra vez llegamos a la 100 llegamos a la 100 y nos salió así que vamos a ver si en esta sí que sale vale también tengo para tirar la daily de hoy que primero voy a tirar la daily obviamente a veces la daily pues me sale alguno de los dos que también es posible aunque lo veo complicado hace ya tiempo que no me toca el parking así que a lo mejor pues me sal no va a ser que no es retirar lo que he dicho va a ser otro giro vale en turla vale la única animación que nos garantizaría el cooler o el freezer sería si sale bardo otro tru no suele ser demasiado tímido en la sumo no suele salir así que lo veo improbable pero si puede salir bardo y bueno pues me he encontrado gente que me ha dicho que le ha salido personajes de estos del m1 que nos puede trolear más todavía que metal cooler porque si os toca alguno del m1 es una troleada mayor que la de la de mi metal cooler hay gente que me ha dicho que me va a tocar el metal cooler otra vez es un 12,5 de que me toca otra vez el metal cooler yo creo que el metal cooler otra vez no me toca yo creo que no pero bueno es que es que es un banner malísimo o sea los personajes que relleno son malos pero malos ya os digo si no me sale ninguno de los dos pues yo que sé que me salga al menos este freezer o este goku que los puedo subir de estrellas si me toca alguno porque porque el cooler verde ese ya sería trolearme brutalmente bueno vamos a tirar el tic a ver venga a ver si ojalá saliera la animación de la gengidama así quedaría guay venga animación animación de esta que sea premium quiero una animación premium bandai pues no animación free tau pai pai todo en verde bueno tau pai pai asegura sparking pero pero bueno no va a salir bardo verdad ni trun tampoco la gengidama la gengidama cuando antes de cuando antes lo digo antes sale ha salido la gengidama bueno aquí ya tiene que salir las manos arriba último intento último esfuerzo último esfuerzo la mano arriba último esfuerzo último esfuerzo ahí va la gengidama esa es la gengidama de vosotros eh justamente ha salido la animación ahí va la gengidama de vosotros a ver si sale freezer el cooler vamos bandai no seas malo bandai el freezer menos más bien ha funcionado ha salido bien prefería cooler pero bueno esta es psicología inversa si dices cooler te sale freezer si dices freezer te sale el cooler bueno 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 por lo menos hemos conseguido sacar al freezer que alivio menos más menos mal y justamente con la animación de la gengidama que épico ya era hora madre mía en teoría el freezer es más de ataque la diferencia ya la dije la he dicho en el la dije en el cuando analizamos el banner que la diferencia es que el freezer cuando lo tenga cinco estrellas pues su cierta ability le va a dar a fuerzas de freezer pero el cooler cuando lo tenga cinco estrellas le va a dar a saga from the movie también si no me era era saga from the movie le va a dar a saga from the movie como le va a dar a saga from the movie pues lo puede llevar en más equipo el freezer no entonces esa es una diferencia considerable eso sí el freezer pues tiene tiene más extra y de hacer más daño que el cooler pero igualmente los dos están bastante bastante rotos y un personaje de color rojo como freezer viene bastante bien para para hacerle contar básicamente al algo en este de saga from the movie que le encontró ya al punto le encontró ya con que con que el personaje hacerle contra el auto counter con el androide 13 con un equipo androides casi siempre suelo ganarle o ahora con línea también voy a poder con este freezer ya que ese es el que más se ha utilizado a partir de ram 50 yo creo que incluso 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 en otro rank por debajo del 50 también se ha usado mucho sigo usando mucho así que pues tendré que hacerle el 598 por ciento y subirlo al máximo este freezer y jugaré con él a ver a ver qué tal está bueno pues menos mal que ha salido menos mal por lo menos me llevo uno de los dos o sea ya muy contento seguiré tirando las daily para ver si a ver si rascó el cooler y me hago un equipo de línea hecho febril completo no pero lo veo difícil bueno vamos a tirarla vamos a tirar la single de sacar del 30% de s&p a ver si saliera el gohan pero pero ya lo veo difícil ya veo difícil que justamente nos salga algo aunque de este banner ya os digo el goku me tiene que salir más veces también el vegeta bro broli todavía no lo tengo a 5 y mai pues la tengo a 4 no pero que bueno ya hoy que tenía con la suerte del freezer aquí ya me da igual lo que salga en verdad me gusta más freezer que cooler pero como personaje en el juego creo que es mejor él creo que es mejor el cooler por eso por lo menos cinco estrellas mejor el cooler pero bueno me conformo con el freezer ya ves tú que ha sido free to play el ticket que me ha dado bueno se han transformado en Super Saiyan han salido muchas casulas por ahí vale gana freezer vamos a tener un sparking más del 30% de sparking ya os digo me interesa el gohan principalmente es lo único que no tengo va a salir el gohan no ha salido el gohan pero el último gohan este no me sirve para nada este ya lo tenía 5 ya he caminado a las 6 pero todavía me tiene que salir más veces para las 6 pero bueno yo creo que es al final como salga mucho yo creo que alguno de estos lo voy a subir al final a 6 estrellas pero bueno en fin bueno pues antes de terminar el vídeo quería recordaros que este miércoles bueno el martes en teoría el martes dentro de dos días pues tendremos que bueno tendremos bandai tendrá que anunciar personajes nuevos digo yo ya que es cada dos semanas sacan personajes nuevos así que este martes pues les toca sacar personajes nuevos no que vengan al juego me explico no que no que vayan a venir al juego al martes los personajes pero el martes sí que sí que veremos si se viene algún banner o no o qué es lo que pasa por ahí creo que voy a quitar a este vegeta explorador porque le da solo a fuerzas de freezer si no me equivoco a ver nunca me acuerdo vale si fuerza de freezer y saya voy a quitar a este vegeta explorador no lo voy a quitar o no es que le da fuerzas de freezer pero no le daría al culé no le va a dar verdad no transforme en war y el dinero es que el metal cooler me ha salido un montón de veces es que el metal cooler al tenerlo al máximo bueno no de de blad defend te da muchísima defensa ese metal cooler por eso que no quería quitarlo en cuanto que en cuanto hace tu habilidad al freezer ya es que ni me acuerdo 22% strike bueno es que un personaje de strike está bien es que el buff del y este señor que quiero conservar ese buff del blast porque ahora mismo vale este me da ataque y defensa espérate no he leído si era el innes o febi o fuerzas de freezer fuerza de freezer vale que tengo estos dos de fuerzas de freezer para darle buff a los dos freezer básicamente no al cooler pero es que hay el cooler no sé cual quita no sé si quitar el vegetita o es que el vegetita lo tengo porque el blast es lo que utiliza el golden freezer básicamente y entonces está chetado no sé si quita es que este me da de dos este me da de uno creo que voy a quitar a este y voy a meter aquí al ahí voy a meter al freezer lo voy a hacer así voy a hacerme el equipo así para que le dé también al cooler forma final por si hubiera que llevarlo algún día en batalla ya os digo al innes o febi lo ahora mismo pues le faltaría un personaje le faltaría un personaje de color de color azul y quitar a ese cooler de ese cooler forma final no se transforma ah vale sí ahora ahora se transforma bueno pues lo que estaba diciendo que recuerdo que que el martes para anunciar a los personajes y el miércoles deberíamos de ver un banner puede ser que sea el black free day y que lo pongan ya no se adelanten un poco se supone que el black free day pues no sería la semana que viene las fechas oficiales pues sería la siguiente sería el 29 eso ya lo sabéis vosotros lo que yo dudo es que nos saquen personajes nuevos el martes o sea el miércoles ya los tengamos el miércoles personajes nuevos y el siguiente miércoles nos saquen otro banner también con personajes nuevos entonces eso es lo que yo creo que no entonces yo creo que el black free day o lo meten este miércoles o lo meten el siguiente si esta semana no vemos personajes nuevos a la siguiente será el black free day quizá en esta vez veamos algún banner nuevo pero no de personajes nuevos no lo sabemos hasta el martes pero yo digo el martes sacaremos muchas dudas si el martes no está el black free day pues lo vemos el miércoles lo único que si el martes vemos personajes nuevos y no hay ningún black free day pues entonces sí que me resultaría curioso pero en black free day no os preocupéis que seguramente en el juego lo pongan lo pongan seguramente porque si no eso sería perder dinero no sería perder dinero seguro que un banner cae seguro así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo espero que hayáis tenido suerte en vuestra segunda single de parking garantizado que hayáis sacado al menos uno de los dos y a ver si en las daily pues sacáis el otro no que eso es lo suyo no habrá gente que incluso en las dos single haya sacado a los dos así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo sea simple bueno pues darle un like suscribir al canal si no lo estáis y activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos próximos vídeos de dragon más leyes hasta luego